Hola, soy Manuel Balibrea de Galine Service y hoy vamos a hablar de reactividad y estrés canino junto a Sonia. Hola Sonia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Otra vez. Otra vez, ¿no? Bueno, pues sí, bueno, un poco el tema del estrés, la agresividad, curioso, ¿no? Esto de que los perros agresivos normalmente la motivación no es propiamente la rabia o el enfado sino que viene por el miedo, ¿no? El miedo, sí. El miedo. Sí. Y bueno, es una de las cosas que han cambiado mucho, ¿no? Hoy en día en cuanto a la educación, a la resolución de esta agresividad, ¿no? No centrarte tanto en la propia agresividad sino en qué está provocando esa agresividad, ¿no? Que normalmente encontramos pues eso. Háblanos un poco. Sí, sobre todo lo primero quiero aclarar que el perro no es agresivo o no agresivo, o sea, en determinadas circunstancias tiene comportamientos agresivos, pero el perro no es ya tachado de agresivos, como los PPPs no son perros potencialmente peligrosos, o sea, no por nacer pitbull vas a ser agresivo, eso es una gilipollez, los perros son perros. Y aunque hay determinadas características de cada raza, ninguna característica es la agresividad en ninguna raza. O sea, eso hay que tenerlo claro. Si es verdad, un perro en una situación máxima de estrés, con muchísimo miedo, como una persona, puede ser agresivo, puede morder, puede ladrar, puede grullir, pero eso creo que también nos pasa a nosotros. Una persona atemorizada, en una situación de estrés, no vas a reaccionar bien. Y siempre tenemos un poco... No, no, hay dos respuestas, ¿no? O ir, o... Paralizarte, bueno, o abalanzarte. Entonces, esas tres respuestas, ¿no? Un galgo huirá, otro animal se quedará paralizado. Pues hay perros que remeten hacia delante, pero como las personas... Yo siempre pongo el ejemplo de las ratas, o las cucarachas, o un bicho, o algo que se asuste. Habrán tres tipos de personas, ¿no? La que ve a una rata, se sube a la silla y tiembla. La que sale corriendo de casa y la que coge la escoba para echar a la rata. O sea, esa persona es agresiva, no. O sea, le gustan poco las ratas, pero no es agresiva y hay que ponerle, ¿no? Es ya un desecho de la sociedad, pero es agresivo, hay que matarlo. No, es una forma de afrontar mucho miedo con muchísimo estrés y cada uno sale un poco por donde sale. Y se soluciona, claro, se trabaja el miedo y el estrés, se soluciona, se mejora, sí, se puede... Cambia muchísimo, la verdad, es algo que hay que hacer. También, bueno, comentar que el perro hasta que llega a morder, primero da muchísimos avisos que no suelen ver el propietario. Sí, las señales de calma. Señales de calma, gruñidos, ladridos, que está como muy mal visto, ¿no? Sí, sí, hay como esa escalera de adhesión. Y es que si gruñe, no, si gruñe te está diciendo que no te quiere morder, pero como le castigues ese gruñido, como no escuches ese gruñido y no hagas algo al respecto, el perro te va a acabar mordiendo. Sí, también interesante aprender, ¿no? A leer un poco el lenguaje corporal, ¿no? Esto de las señales de calma, ¿no? Que ya están indicando que, bueno, que quieren parar esa interacción de manera amistosa, ¿no? Que no quieren pelear. Pero si esas señales pasan desapercibidas, pues bueno, es cuando vendría el gruñido, ¿verdad? Claro, normalmente cuando nos encontramos, un poco a ti te pasará casos de agresividad, de perro a perro, perro a persona, rascando un poquito, ves que un año atrás o dos años atrás ese perro ya mostraba, ¿no? Yo ahora estoy trabajando un perro muy grande, que ahora sí es agresivo con personas, yo decía, pero este perro de cachorro con la gente, bueno, lo iban a tocar y se apartaba un poco y yo me enfadaba, ¿no? Porque yo quiero que lo toquen al cachorro. Claro, ese perro, año tras año, pues llega un momento que si no trabajas eso, cuando tú ya ves un pequeño gesto, si no ves ese gesto, que además es algo que a mí me dice mucho, seguro que a ti también, de, jolín, es que no lo entendía, y ahora lo entiendo, es que no veía todo esto y ahora lo veo. Y, uff, qué mal lo hacía todo porque... que tampoco es eso, claro. Pero es como, jolín, ahora no entiendo, ahora lo veo y... Sí, sí, no, claro. Y poner remedio en las primeras etapas. Una agresividad ha comenzado por algo mucho más suave. Tiene un origen, tiene un origen, claro. Y ha empezado por algo más suave, lo que pasa que eso lo vemos cuando ya muerde. O cuando ya monta el drama de... Pero no vemos las primeras fases de cuando se enfada un poquito, cuando se aleja, cuando lo gestiona de otra forma. Sí, yo creo que, perdona, que deberíamos un día hablar, tanto en tu canal como en el mío, de las señales de calma, porque íbamos a poder contribuir a detectar esos estados iniciales, esos estadios iniciales donde se están gestionando otros problemas y que, por desgracia, muchas veces a las personas nos pasan desapercibidos, ¿no? Estos mensajes que nos intenta... Bueno, que el perro está emitiendo, ¿no? Que nosotros, pues como personas, si no hemos trabajado en ellos, si no hemos aprendido, pues no los captamos. Sí, sí. Bueno, no sé si te he cortado y vas a decir algo... No, no, no. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, el videoblog de hoy. Y bueno, pues nada, como siempre te digo, si te ha gustado el vídeo o te ha parecido interesante, dale a like, por favor, compártelo con las personas que creas que les pueda ayudar y suscríbete al canal para estar al día de todas las novedades. Muy bien, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.